¡Buenas tardes! ¿Cómo están? Espero que anden todos muy bien. Bueno, hoy venimos con un nuevo video, bastante pedido, por cierto, sobre los compresores, qué compresor uso o qué descompresor uso, cuál recomiendo, cuál es mejor y demás. Y bueno, realmente quería hablar un poco con ustedes y mostrarles tres compresores que son los más comunes. Vamos a hacer unas pequeñas pruebas como para dejar un poco pautado por qué lo decimos y por qué no. Bien, yo para no perder tiempo ya les hice esta carpeta, donde lo que hice fue generar tres carpetas, datos varios, esto tiene tanto ejecutables, PDFs, videos, ¿bien? Después tiene otro que es solamente fotos y videos, y después otra que es solo documentos. ¿Por qué dice esto? Porque muchas veces, según de qué tipo de archivo se trata, un compresor es mejor y para otros archivos, otro lo es. Entonces, lo que hice fue hacer, con la misma modalidad de compresión, utilicé los tres programas para ver qué resultados teníamos y cuánto demoraba. Ahora vamos a hacer una prueba juntos, pero primero les paso a explicar esto. La carpeta datos varios, originalmente, pesaba 222 MB. Bien, con el 7zip quedó en 205, con el WinRAR quedó en 206 y con el WinZip quedó en 214. La carpeta fotos y videos pesaba 276 MB, vamos a decirle, y nos quedó con el 7zip, nos quedó en 272. En fotos y... en RAR, perdón, nos quedó en 273 y en ZIP nos quedó en 273. Y la carpeta solo documentos, pesaba 3.01 y nos quedó con el 7zip en 2.59, con WinRAR nos quedó en 2.64 y con WinZip nos quedó en 2.64. Como ven ahí no hay diferencias ni en este ni en el fotos y videos entre RAR y ZIP. Vemos una clara tendencia de que siempre el 7zip comprime un poquito más que los demás, pero tampoco es la gran diferencia. ¿A qué se debe esto? Es que hace muchos años los archivos sí valían la pena comprimirlos, porque realmente nos ahorraban mucho espacio. Estamos hablando de la época de los disquetes, que un archivo que pesara 2 MB, bajarlo a 1,5 MB o a 1 MB menos de 1,40 MB nos permitía guardarlo en un disquet. Lo mismo pasaba con los archivos grandes, con los CDs, que los dividíamos en paquetes de 700 MB y por eso en muchos lados se ven las descargas que dice parte 1, parte 2, parte 3. Yo la verdad que odio bastante eso y creo que es una tecnología vieja y es una metodología vieja. Yo hoy en día realmente, ya verán cada vez que subo algo, se lo subo en un solo link porque no me gusta eso y hoy en día no hace falta hacer esa separación. Muchas veces lo usan para ganar los clics cuando los hacen ir a cada una de las partes. Entonces creo que es una forma bastante engorrosa y es solamente para recaudar. ¿Qué pasa? Hoy en día los archivos ya traen su propia compresión, más que nada cuando hablamos de sistemas de archivo NTFS para adelante. Antes cuando un archivo era FAT32, el archivo se dividía en cierta cantidad de segmentos, lo cual hacía perder muchos clústeres de cada unidad. Que no vamos a entrar en detalles de eso, es un poco para darles una aclaración. Pero con el NTFS64 pasamos a que esos clústeres se pierden cada vez menos, entonces la compresión cada vez sirve menos. O sea, realmente lo que se puede ahorrar en espacio cada vez es menor. En cuanto a velocidad, vamos a hacer una prueba con datos varios. ¿Cuánto pesaba esta? 222. Les voy a hacer una prueba para que ustedes vean la velocidad de cada uno. Vamos a hacerle el clásico a todos. Bien, con datos varios, con 7zip, vamos a añadir el archivo. Como ven, nos dice tiempo más o menos transcurrido, 4 segundos, y va a demorar unos 15 segundos más o menos. Mientras pasa esto, otra cosa a aclarar es que WinZip es de pago y WinRAR es de pago. 7zip es gratis, no precisa ninguna activación, ninguna licencia, nada de eso. Como ven, demoró unos 20 segundos. Bien, vamos ahora a hacer lo mismo con el WinZip. Como ven, nos salta de que nos quedan 20 días de prueba, porque yo no lo registré y no lo voy a comprar. Usar la versión de evaluación. Como ven, realmente no nos dio tiempo ni a abrir la pantalla, o sea, fue realmente mucho más rápido. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el WinRAR. Como ven, demora un poquitito menos por el momento que el 7zip, pero es casi lo mismo. 15 segundos, tuvimos casi 20 con el 7zip, y no sé, 2 segundos habrán sido el WinZip. Así que, en cuanto a tiempo, como verán, el WinZip es bastante más rápido. Igual, tengan en cuenta que para PC, vamos a decirles normales, sin decir que mi máquina sea mejor ni nada de eso. Pero para un PC de rendimientos normales, el WinZip consume mucho más recursos que el 7zip o el WinRAR. Yo siempre instalo el WinRAR porque justamente una de las ventajas que tiene es que consume muy poco recurso y que sirve para muchísimos archivos. No sé cómo estará WinZip hoy en día, porque yo realmente hace años que no lo usaba, pero WinZip el gran problema que tenía era que era compatible solamente con los archivos zip. Después no te permitía abrir otros. El 7zip te permite abrir todos y el WinRAR te permite abrir casi todos, incluido archivos ISO, que es lo que realmente yo más utilizo. Yo utilizo muchas imágenes ISO para crear booteables de Linux, de routers, de lo que sea. Realmente lo uso mucho y me sirve mucho el WinRAR y lo uso a ese. Es free, o sea, en sí es de pago, pero la versión free no se vence. Te joroba un poco con una ventanita que salta cada vez que lo vas a usar de que no estás registrado, pero tampoco te joroba para nada. Así que bueno, eso es un poco lo que le quería mostrar. Quiero que cada uno de ustedes saque sus conclusiones. Yo no voy a decir cuál es mejor o cuál es peor, lo que sí para mí es desfavorable el WinZip. Pero entre 7zip y el RAR realmente podemos usar cualquiera de los dos, que para mi gusto son buenos los dos. ¿Bien? Bueno, espero que les haya gustado, que hayan salido un poco esas dudas que tenían. Y bueno, como siempre, si tienen alguna duda nos la pueden dejar en los comentarios. Si les gustó el video los invito a dejar un like, que nos sirve mucho, se los agradecemos. Y como siempre, si todavía no están suscritos, los invitamos a suscribirse al canal para no perderse de nada. Y agradecemos a todos el apoyo que nos están dando. Que pasen todos muy bien y será hasta el próximo video. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.